Como es, caballos, manito arriba, me lo dais en 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, que cojones, Jarco, tu no tienes dos opciones Yo con esfuerzo he sido de los mejores, tu por pegarte mucho al culo de los organizadores Pero de que organizadores, tu de que me hablas, pero tranquilo, porque lo demuestro en palabras Tu eres como Messi, siempre tienes el talento, no si tienes a otros 10 que siempre te respaldan Anda cállate compadre, si me parece que no me ganas a tirar la sangre Lo que pasa que te quitaron el carnet de conducir, porque al conducir te gustaba comer carne Pero y dale con comer carne y con lo de gordo, pero tranquilo hermano, está claro que he ganado Ha dicho que tienes fiebre, es verdad, ayer se tomó dos bozcas y ya no somos de su agrado No, 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 yo no me tomé la boca, tu voz cambia si mi pene se pasa de rosca Con lo que terminas y naturalmente imagina como te reviento la vagina Hermano, pero tú tranquilo, entro en el ámbito, pero tranquilo en la movida Tú si quieres como las tuercas, pues tienes un pen eléctrico, pero con el tiempo también se oxida No, no, no se oxida rapero, en serio no crees que ya he ganado el puto torneo Estáis comparando quien viste como un rapero a quien juega a Pokémon Go, parece dominguero Pero que dices dominguero hermano, y yo creo que en esto tengo el rap y también tengo esencias Joder, tienes delante a que si yo, aún no has aprendido que el rap no juega a las apariencias Eh, las apariencias, tú que te piensas dentro de esta competencia tan pésima Hablas de acero inoxidable, bien decesable, lo de morder está en tu genética En mi genética está claro, porque al raperos que me ha venido siempre lo he masticado Yo en Cantabria os dejaré representados, para dejar muy claro los que me han apoyado Los que te han apoyado en la comp, porque gritas tanto, puta, que tu voz se rompe En serio, primo, este no está en su nombre, si le mandáis a Cantabria a pillar un autobús doble A ver, de verdad, eso está siendo pesado, todo de gordo, es que está muy delgado, hermano Pero yo lo controlo, me dejó la voz los huevos, porque en el rapto lo va en todo ¡Tiempo! ¡Mucho ruido para los dos! ¡Gracias!